Yo 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 Mi latina gata Ando, repuleando por la isla de Leganto Y al cielo este camino yo levanto Y se los dedico a mi gente negra Mi latina gata Oye, ya llevo el chata Que si no ganen pasa Mientras tu gerea yo me bailo tu gata Esta te lleva que es lo que traigo es salsa Tratando de poner mi bandera alta Soy el malongo, el negro congo Tu estilo es bongo, total y longo Baila mi sombro, cosongo Donde la monto en China no pongo Te repito, se ha formado pa' pierdo ya el bongo Le llevo el feo Que se queda con la gata de los lindos No le encuentro a fondo después que yo me la chico A la gata que le encanta mi fama Y fumo al mucho de mis rapas caras Ando, repuleando por la isla de Leganto Y al cielo este camino yo levanto Y se los dedico a mi gente negra Y a toda mi latina gata Ando, repuleando por la isla de Leganto Y al cielo este camino yo levanto Y se los dedico a mi gente negra Y a toda mi latina gata Esta vez con el re-peating Muchos tratan pero sin feeling No tengo puestos, yo puestos, yo puestos, yo chillin' Ni yo chillin' Power steering Ay, 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 you think I'm kidding' Vamos allá mundial, vamos a sacar chispas Hay que regresar al que sea forky dos caras Anda pa'l cara, sé que opinarán Cuenta serán de que no pueden conmigo ni con esta pareja Me llamo pa'l cara cachimba cuando escucho la timba Me harán vela linda la que me guinda Pa' la fea, también pa' la linda Como dicen en Miami Y te duermen de fila Hola, tengo ¿Qué fue? Mi meta sobre dónde te dan Precio no aguantará No juegues con cárcelas Mi música absorberá Por ese negrito Esta persona va a toar Yo le puse la tapa al poco, ¿entiendes cómo? Oye, no te imaginas cómo han tomado nada No te imaginas cómo han tomado nada No te pierdas nada No te pierdas nada No te pierdas nada No te pierdas nada Desde el duelo Se formó el buleo El cordoteo El cacoteo El bailoteo El sonreo Que griten geos Para estos labos y pa' maeros Yo ando Rebuleando por la isla del encanto Y al cielo este canto yo levanto Y se lo dedico a mi gente negra Y a toda mi latina caca Canto Rebuleando por la isla del encanto Y al cielo este canto yo levanto Y se lo dedico a mi gente negra Y a toda mi latina caca Uy, ay, tengo Oh! Unify Frecker Y una bebé Y una bebé Y una bebé Y una bebé No me gusta ¡Suscríbete al canal!